Computadores para Educar se convirtió en el mejor aliado de la educación. De 265.674 equipos entregados al 2010, hoy la cifra supera los 2.100.000 dispositivos entregados a sedes educativas y docentes. Entre los grandes logros de Computadores para Educar está la cifra récord de 4 estudiantes por equipo de cómputo en las escuelas públicas de Colombia. Es así como de la mano del Ministerio TIC de Computadores para Educar, de los gobiernos locales, de nuestros alcaldes y nuestros gobernadores, hemos logrado construir toda una estrategia basada en la educación fortalecida por las herramientas tecnológicas. Computadores para Educar ha llegado a instituciones educativas ubicadas en las regiones más apartadas del país. Se instalaron 311 soluciones fotovoltaicas o paneles solares en igual número de sedes educativas, con cerca de 5.000 equipos que benefician a más de 9.500 estudiantes ubicados en 10 departamentos. Antes los niños en la ranchería no venían a clase, ahora con la llegada de las tablas, ahora quieren estar todo el tiempo aquí en el colegio, quieren utilizar, ya no quieren utilizar cuadernos. Los niños más grandes van a enseñar a los más pequeños para que ellos puedan también utilizar estas tablas y las puedan aprovechar al máximo y puedan navegar en un mundo tecnológico. La institución educativa Pio XII agradece al Ministerio de las TIC por haber llegado a este rincón de la patria con 4.500 computadores para todo el municipio de Mocó. Hemos capacitado a la mitad de los profesores de las escuelas públicas del país, casi 160.000 profesores ya saben usar la tecnología y nos están presentando proyectos donde resuelven problemas del entorno a través del uso eficiente con sus estudiantes, donde las herramientas tecnológicas y los contenidos educativos son explotados al máximo. En un tiempo estos fueron camisos transitados por la violencia. Hoy son territorios de paz. Llevo una mula cargada con computadores para educar. Los niños de Quebrada Onda merecen una educación de calidad. Así se construye el país en Colombia. Hola niños, ¿cómo les va? Darles la gracia a ustedes también por traernos los computadores a pesar de lo lejos para poder apoyarnos a nosotros los estudiantes. La educación debe ser incluyente para todas las clases y los sectores sociales. Si educamos los niños de Colombia en cualquier lugar del país, en el último rincón de la última vereda, ese niño tendrá un futuro mejor. Y si la educación que ese niño recibe es una educación de calidad, habremos asegurado para él su futuro y el futuro de su familia. Computadores para educar, con formación, con equipos, con acceso y con un componente ambiental, estamos trabajando por un mejor país, un país sostenible a través de la educación con uso de la tecnología. ¡Vive sin mitad! ¡Vive sin mitad! ¡Vive sin mitad!